bendito el señor aleluya aleluya gloria a Dios gloria al señor como están por ahí por ahí por ahí en donde estén conectados con nosotros que el señor les bendiga esperamos que estén súper súper bien y súper súper bien bendecidos gloria al señor quiero abrir este espacio ya que ya que estoy hablando de bendición verdad ya que estoy hablando de que todos estemos bien gloria al señor quiero abrir este espacio este pidiéndoles muchas oraciones por todas aquellas personas que que están siendo afectadas por muchos desastres naturales por acá por ejemplo por acá han habido inundaciones en donde así desafortunadamente muchas muchas familias muchas personas quedaron solamente con su ropita que cargaban puesta verdad porque las emergencias acuérdense que son emergencias y no les dio nada de tiempo de sacar nada de sus casitas y algunos perdieron todo absolutamente todo perdieron sus casitas perdieron sus vehículos porque las inundaciones acá fue terrible llegaron el nivel de la lluvia pues del agua perdón el nivel del agua llegó hasta el techo hasta arriba entonces pues es lógico verdad perdieron absolutamente todo imagínense hay que orar hay que orar por todas las personas que han salido afectadas en todo este país y no solamente en este país en otras partes en donde también hay desastres hay que orar por ellos verdad que sea Dios fortaleciendo y que sea Dios dando toda esa provisión como me decía ahora nuestra hermana Angélica que Dios les dé el doble de lo que tenían verdad que sean súper bendecidos que Dios sea moviéndose en esta situación así que les invito a que nos unamos en oración todos estos días por todas esas personas los bebés por los bebés están ahí también imagínense que que duro el trauma de los niños verdad de ver toda esa situación ha de ser terrible creo que lo comprende mejor las personas cuando cuando están en ese momento pasando cuando son directamente afectados a veces solo cuando vemos por lo que está sucediendo pero cuando ya en realidad se vive en carne propia la situación pues es bastante difícil así que oremos por todas esas personas que están siendo afectadas en estos precisos momentos por esa situación lluviosa gloria a Dios pero nosotros también debemos darle la honra y la gloria a Dios y confiar en que él tiene todo bajo control bendito sea el señor toda la honra y toda la gloria es para nuestro señor Jesucristo gloria a Dios vamos a entrar así de una reflexión pequeña pequeña pero importante en donde vamos a ver Dios nos ha creado para que nosotros le honremos a él para que le demos toda la gloria a él y mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 42 verso 8 dice esta es palabra de Dios esto es lo que el señor dice yo Jehová este es mi nombre mire qué importante eso yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria desde ahí partimos para que nosotros podamos comprender entender discernir que toda la honra y toda la gloria solamente le pertenece a Dios y mire lo que dice más abajo ni mi alabanza a esculturas gloria al señor padre gracias gracias en esta hora por tu preciosa misericordia por tus maravillas gracias señor por este momento de adoración por este momento señor de enseñanza gracias señor por la oportunidad gracias por todo señor solamente te queremos pedir en esta hora por todas las personas que están siendo afectadas señor y los queremos colocar en el poderoso nombre de Jesús en tus manos para que seas tú señor resolviendo toda situación que lleves ahí consuelo que lleves allí alegría en estos momentos difíciles señor que lleves allí abrigo que lleves allí todo señor para que todo sea devuelto señor cuando reconstruyan sus viviendas cuando comiencen a comprar señor ya sus cositas de nuevo papito lindo serás tú teniendo todo el control y devuélveles el doble señor así como decía el liceo quiero esa doble unción te pedimos en el nombre de Jesús que también les des doble bendición a todas las personas que están sufriendo en este momento de esa situación tremenda papito lindo gracias porque confiamos y creemos en tu poder creemos en que tú ya tienes la solución allí en camino padre en el nombre de Jesús te pedimos bendigas de todos los que estarán conectados oyendo señor escuchando aprendiendo de tu palabra en este momento gracias papito lindo por todo en el nombre poderoso de Jesús aleluya gloria a Dios bendiciones nuevamente bendiciones a todos los que estarán por ahí gloria al señor saludos también a todos por ahí en donde nos estén escuchando voy a repetir el verso me gusta mucho dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria y con respecto a eso prácticamente lo que quiero enfocar en este preciso momento es en lo que es la música en las iglesias como nosotros estamos alabando a Dios dentro de las congregaciones y no solamente dentro de la iglesia sino cuando nosotros cantamos en el carro por ejemplo cuando cantamos en la casa por ejemplo cuando cantamos en el trabajo que le estamos cantando a Dios muchas personas dicen la música es buena o la música es mala o cual música es buena o cual música es mala lo vamos a enfocar en lo que es el la música para nosotros los cristianos porque tenemos entender tenemos que entender perdón quién es Dios y cómo es que Dios quiere que se le alabe a el bendito sea el nombre del señor la palabra dice que de una fuente de agua no salen dos tipos de agua por lo tanto si de una fuente de alabanza sale alabanza y una fuente si una persona está cantando pero ese canto no es una alabanza a Dios por el de esa fuente no es para Dios lo voy a decir de otra manera si una persona no nacida de nuevo hace un canto obviamente si una persona no nacida de nuevo hace un canto es de esperar que no hay unción del Espíritu Santo en ese canto eso es lógico verdad y si no hay unción del Espíritu Santo si no hay inspiración del Espíritu Santo en una persona no nacida de nuevo a la hora que escribe un canto entonces de dónde vendrá ese canto porque solamente existen dos reinos en esta tierra el reino de los cielos el reino de Dios en esta tierra porque en esta tierra la iglesia es el reino de Dios la iglesia de Cristo representa su reino por el Señor entonces y está el vamos a decir vamos a decirlo así mejor el reino de la luz y el reino de las tinieblas si una persona vive en tinieblas usted cree que cuando escribe un canto aunque día que vaya para Dios aunque mencione cosas de Dios pero no viene de la unción del Espíritu Santo no viene de la inspiración del Espíritu Santo entonces de dónde viene y si no viene de ahí entonces por más que nosotros digamos que es para Dios no estamos alabando a Dios porque no viene de Dios mire que desenrollo tenemos ahí porque como acabo de decir de una fuente de agua no salen dos tipos de agua verdad entonces ese es un puntito clave que nosotros tenemos que saber discernir a la hora nosotros muchas veces cantamos cantos que ni siquiera sabemos quién los escribió simplemente porque a ese es un poema y se escucha bien bonito porque es un poema no tiene palabras malas no tiene unas expresiones que hieran expresiones que vayan en contra de vamos a decirlo así de la moral pero de dónde viene ese canto vuelvo y reitero quien lo escribió quien lo canta entonces vamos a tener mucho cuidado en esa situación porque si una persona escribe un canto y esa persona está sometida bajo el dominio de Satanás por muy bonita que sea la letra ese canto no viene de Dios y no es para alabar a Dios por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros cantamos en nuestra vida cristiana no podemos decir voy a alabar a Dios con este canto cuando en realidad ni siquiera sabemos de dónde es la fuente tenemos que investigar mucho no nos podemos dejar llevar solo por la letra porque obvio letras hay hay muy bonitas los tonos hay unos tonos bien hermosos las melodías y todo y eso nos mueve muchas veces a decir voy a alabar a Dios porque este canto me gusta porque el tono porque el ritmo porque la letra pero es inspirado del Espíritu Santo ese canto gran pregunta que nosotros tenemos que responder la Biblia dice que no se puede servir a dos señores no puedo pretender servir a Dios alabar a Dios con un canto que no ha sido inspirado por el Espíritu Santo verdad bendito sea el nombre del Señor por eso es ahí donde entra muchas veces aquello de que adoramos en el alma y no adoramos en el Espíritu la palabra del Señor dice que el Señor es Espíritu y él busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad no en el alma pero nosotros caemos en ese error cuando nosotros no sabemos discernir el tipo de música que estamos usando para alabar a Dios supuestamente verdad gloria al Señor Jesucristo nosotros a través de la música y a través de cantos espirituales nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo otra cosa que me gusta es que en medio de la alabanza Dios se mueve pero de cual alabanza de la alabanza que va dirigida a él no de la alabanza que va dirigida a otras personas nosotros muchas veces cantamos hasta a los animales le cantamos nosotros cantamos a la familia y decimos que estamos alabando a Dios no si nosotros le cantamos a la familia hay una hay un canto de un un hermano de un artista cristiano que por cierto este artista cristiano dijo una vez algo que me sorprendió de verdad este artista dijo que él le canta a sus hijas creo no sé cómo pretende decir que alaba a Dios cantándole a sus hijas no le veo lógica la biblia lo que acabo de leer acá dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza ah claro aquí dice esculturas hermano bueno si la agencia a las esculturas que no oyen que no miran que no huelen que no palpan el señor no se le da pues no se le va por eso no se le va a dar a nadie dice al principio verdad a nadie con nadie lo comparte entonces toda la horra todo canto debe ser dirigido para alabar a Dios se tiene que alabar a él entonces esta persona yo me recuerdo que una vez dijo lo voy a parafrasear no es literal así no pero él dijo si Dios no permitiera que se le cante al hermano a la hermana al papá a la mamá a la esposa etcétera etcétera entonces él sería egoísta bueno quizá no ha leído acá en donde dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria cantarle a alguien es estarle dando la gloria a ese alguien y sobre todo en la iglesia cuando uno dice voy a alabar al señor con este canto y resulta que el canto no tiene nada absolutamente para darle la alabanza a Dios ni para darle la gloria a Dios entonces nosotros pregunta nosotros deberíamos escuchar música secular como cristianos porque ahora ahora todo mundo cuando no se comprende la palabra del señor es normal no sé si porque no ofende porque no tiene contenido antimoral no tiene un contenido vulgar son poemas lindos y si lo podemos escuchar dicen algunos pero la alabanza que es para el señor es para el señor no estoy diciendo si si vamos a cantar un canto que no tiene nada para alabar a Dios no digamos que vamos a alabar al señor con ese canto porque no tiene nada para alabar al señor no tiene contenido para adorar al señor ese canto entonces mejor digamos cantémosle a mi esposo le voy a cantar a mi esposa le voy a cantar no no digamos al señor porque no no le estamos cantando al señor verdad gloria al señor qué espíritu estaría administrando a una persona del mundo a una persona no nacida de nuevo qué espíritu le estaría administrando a la hora que escribe un canto esa pregunta es clave para nosotros poder entender la música que debemos cantarle al señor si una persona que no ha nacido de nuevo no vive en el espíritu pues obviamente quien le va a estar administrando es el mismo satanás entonces qué música estoy escuchando yo y vea que esa influencia por medio de la música está llegando a mí estoy siendo influenciado con algo que no tengo valga la redundancia con algo que no tengo que ser influenciado porque no viene ministración del espíritu santo allí entonces por eso es que tenemos grandes problemas en nuestra vida cristiana con respecto a lo que es la alabanza y nosotros hacemos cualquier cosa y con el pretexto con el disfraz de que es la alabanza para el señor y empezamos a decir no pues es que se pueden utilizar métodos una cosa es utilizar métodos para predicar el evangelio y otra cosa es la música que estamos ministrando de dónde viene cuál es la fuente original de dónde esos cantos están llegando personas inspiradas por el espíritu santo o personas ministradas influenciadas por el enemigo tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros estamos siendo y influenciados por medio de la música porque la música tiene un enorme poder para influenciar a las personas y si no mire cada vez que sucede un problema música ah música porque estoy triste música estoy metido en problemas voy a escuchar música estoy decepcionado voy a escuchar música va a una fiesta y no encuentra música usted dice no esto no es fiesta es más hasta en los funerales ahora hay música ¿verdad? dependiendo de la situación así es la música que se va a poner ¿por qué? porque la música tiene gran influencia en las personas tenemos que tener cuidado de cómo nosotros estamos siendo influenciados espiritualmente entonces usted puede responder esa pregunta como cristianos podemos escuchar música secular como cristianos podemos estar dejándonos influenciar por el por el contenido de Satanás a través de la música es muy peligroso nosotros debemos de darle toda la honra y la gloria solamente a Dios porque él no comparte su gloria con nadie ¿ven? espero que espero no meterme en problemas con este tema porque es bastante delicado muchas personas comienzan bien de hecho en los artistas cristianos se ha visto mucho en donde han comenzado bien en lo que es la alabanza en lo que es la adoración pero de repente comienzan a desviarse comienzan a descuidarse de su relación con Dios y últimamente terminan tergivenzando lo que es la escritura de los cantos y terminan súper mal ¿por qué? porque se dejaron influenciar por el enemigo y después terminan escribiendo y cantando cantos que dicen que es para adorar a Dios pero en realidad están alabando a un ser humano incluso hay otros mira hay unas alabanzas que incluso hasta Satanás le cantan eso es tremendo hay que tener mucho cuidado y hay que discernir lo que es la palabra de Dios la música es buena o mala bueno quien creó la música es Dios pero Satanás ha corrompido las cosas que Dios ha creado Dios cuando él hace la creación y todo y él dice que vio toda su creación y dijo wow excelente todo es bueno o sea que todo lo que Dios creó es bueno y ahí incluye la música pero el enemigo comenzó a trastornar todo comenzó a pervertir todo y entonces pues es ahí el detalle en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado vaya conmigo al libro de Génesis Génesis capítulo cuatro vamos a ver que encontramos ahí en Génesis capítulo cuatro en el verso veintiuno nos habla de alguien vamos a ver dice y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta el padre Jubal el padre de los que tocan arpa y flauta lo vamos a decir así sencillo el padre de todos los músicos Jubal el creo octavo si no me equivoco octavo en lo que es la descendencia de Caín recordemos que sobre Caín había una maldición y obviamente eso se fue pasando verdad entonces este el enemigo utiliza a Jubal para tergiversar para corromper lo que es la música entonces podemos ver desde donde viene lo que es la música secularmente hablando y lo que es la música del señor que viene desde donde él la creó pero el enemigo comienza a tergiversar sabe lo que significa Jubal significa manipular significa el que fluye significa capturar o sea un manipulador ah y Satanás no es manipulador claro que si Satanás usa a este personaje para que comience a manipular lo que es todo lo que tiene que ver con la música ahí empieza a corromperse todo verdad con respecto a eso nosotros amado hermano tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escuchar la música a la hora de cantar música a la hora de alabar al señor en la iglesia creo que una vez dije no sé si fue acá de que en una iglesia creo en México había tienen ciertos vamos a decirlo así como niveles o filtros en donde van pasando el ministerio de alabanza le da el estado de alabanzas que va a cantar en el servicio se lo da a una persona a un comité lo vamos a decir así un comité por decirlo algo por decir algo y ese comité observa toda la lista investiga la lista y si hay que tachar algunas la tacha y luego esa pasa a otro y luego ese otro examina y ve si hay algunas que quitar total que después llegan al pastor creo que son tres niveles luego el pastor hace el último chequeo y él aprueba si esas están bien o si hay que quitar alguna la quita también y si cree que está bien esa lista la deja así pero no solamente no es cuestión soy el ministro de alabanza y voy a cantar las que yo diga no tiene que haber un orden porque el pastor tiene que saber de dónde está llegando la música que se está cantando en la iglesia se tiene que tener mucho cuidado en eso y eso ese método sería muy bueno sería muy bueno como ponerlo en práctica para para poder hacerle un filtro a la música que nosotros cantamos tanto fuera y dentro de la iglesia debemos conocer la verdadera adoración que el señor quiere que nosotros le demos gloria al señor aleluya dependiendo de la música que nosotros escuchemos así también alterará nuestro comportamiento porque la música tiene mucha influencia y si no vea y si no a todas aquellas personas que usan esa esos ritmos creo que le llaman pesal metal perdón metal pesado heavy metal en inglés usted ve el comportamiento de esa persona usted ve el comportamiento de esos que el merengue y que el perreo la vez pasada de verdad me sorprendí y eso fue hace años hermano en donde en un CD decía perreo cristiano perreo cristiano de verdad de verdad hasta donde llega el enemigo y por eso digo lamentablemente muchos de nosotros caemos en el error de estar escuchando ese tipo de música tenemos que tener mucho cuidado porque puede alterar también nuestro comportamiento precisamente porque la música no es solamente un arte como cualquiera puede decir la música es un arte no la música es una influencia espiritual y depende de donde venga de las dos fuentes depende de cual de las dos fuentes venga así va a ser nosotros somos ministrados por el Espíritu Santo a través de la música y si estamos como cristianos escuchando música secular pues vamos a ser ministrados por otro así es cierto vimos el Espíritu pero si nosotros le abrimos la puerta al enemigo el enemigo puede entrar es cierto el enemigo está vencido siempre y cuando nosotros tengamos lo que tenemos que hacer pero si nosotros le abrimos la puerta entonces nosotros le estamos estamos empoderando al enemigo es importante entender lo que es que el enemigo esté vencido y que nosotros estamos en Cristo pero si nosotros salimos de allí y comenzamos a abrirle puertecitas al enemigo el enemigo puede hacer estrago tenemos que saber lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor Jesucristo en el libro de Colosenses capítulo 3 ya vamos a terminar porque vamos a ver gloria al Señor creo que tenemos tiempo tiempo todavía libro de Colosenses vamos a ver en el capítulo 3 que nos dice el Señor Colosenses capítulo 3 verso 16 gloria a Dios dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones a quien dice ahí que hay que cantarle dice al hermano a la hermana dice al primo a la prima dice a mis hijos no ahí dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor y dice que hay que cantarle con salmos e himnos y cánticos espirituales vea que esas tres que usted ve ahí salmos e himnos y cánticos espirituales generalmente hablando tiene cierta diferencia es mínima pero generalmente hablando nos está hablando del libro de los salmos prácticamente los salmos era por decirlo así el himnario que se utilizaba en aquel tiempo hay muchas alabanzas que la letra es el libro de los salmos y deberíamos de retomar eso mucha gente dice ah música viejita la música de Dios no es viejita Dios no pasa de moda su música no pasa de moda porque Dios no es moda entonces si antes se cantaba esa música bíblica entonces nosotros deberíamos cantarla siempre en este tiempo porque la música no es moda verdad no que las cosas han cambiado pueden cambiar muchas cosas pero el evangelio del Señor es el mismo ayer hoy y por los siglos la palabra de Dios es la misma ayer hoy y por los siglos entonces el Señor es eterno Él no cambia entonces nosotros no tenemos por qué estar metiendo tanta cosa del mundo a la iglesia porque ese es un pretexto que muchos utilizan para para corromper una congregación o para incluso para corromperse ellos no dicen es que los tiempos han cambiado estamos en pleno siglo 21 Dios es el mismo ayer hoy por los siglos y si Él dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad se le adoró desde antes en espíritu y en verdad y ahora en espíritu y en verdad ¿ven? Gloria al Señor entonces lo que quiero enfatizar acá es que el contenido de la alabanza debe ser un contenido de acuerdo a la palabra de Dios si una alabanza que es para Dios no tiene el contenido de la palabra de Dios lamentablemente no es alabanza a Dios y si una alabanza no viene de una fuente en donde la persona es nacida de nuevo y ungida con el Espíritu Santo tampoco es para alabar a Dios Primera Corintios 14 15 vamos a ver un par de citas por acá Primera Corintios 14 15 dice ¿qué pues? oraré con el Espíritu oraré también con el entendimiento cantaré con el Espíritu pero cantaré también con el entendimiento en Espíritu y en verdad y sabiendo discernir todo lo que yo ahorita acabo de estar diciendo y tiene que tener el contenido bíblico y tenemos que saber de dónde viene esa alabanza hay que discernir en realidad lo que nosotros otras veces solo cantamos por cantar ahora ahora le decía a mis hermanos yo cantamos un montón de mentiras nosotros era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor de verdad a la una de la madrugada estamos buscando el rostro del Señor por ejemplo porque cantamos sin entendimiento no daré mi tiempo a nadie más que a Dios cuántas veces vamos a la iglesia por ejemplo no daré mi tiempo a nadie más que a Dios de verdad a veces solo vamos dos horitas en un servicio el día domingo y antes de las dos horas ya estamos viendo el reloj para irnos pero cuando estamos viendo televisión una serie en Netflix cuánto tiempo le dedicamos ahí de verdad estamos cantando con entendimiento no daré mi tiempo a nadie más que a Dios y si lo profundizamos un poco más ese canto dice no daré mi amor a nadie más que a Dios pero no nosotros tenemos prioridades verdad y Dios es primero entonces cómo están nuestras prioridades en dónde estamos ubicados en nuestras prioridades no daré mi amor a nadie más que a Dios significa mucho no solamente cantar por cantar porque no es cantar por emoción es adorarle a Dios de verdad sincerarnos con Dios y yo digo no daré no daré mi tiempo a nadie más que a Dios pues debo entender lo que significa no darle el tiempo a nadie más que a Dios verdad puntitos que podríamos seguir hablando acá y nos vamos a pasar bastante tiempo y le aseguro de que le sacamos y le sacamos y le sacamos a todo esto pero lo importante es que entendamos en realidad que lo que cantamos tenemos que entenderlo no solamente es ir ah es que eso cantó el ministerio de alabanza sí claro pero nosotros debemos también entender lo que estamos cantando ¿Ven? Gloria a Dios primera Efesios capítulo 5 vamos a ir a Efesios capítulo 5 verso 20 y nos dice la palabra del Señor dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo mire que cuando damos gracias a Dios lo tenemos que hacer siempre y lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros seguimos ese orden de llegar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos dándole la gloria a Él estamos obedeciendo a Él la obediencia tiene mucho que ver con la alabanza no hay alabanza si no hay obediencia es mentira decir yo alabo otro canto que dice yo le alabo de corazón pero que tan obediente estoy siendo porque la alabanza y la obediencia van de la mano no puedo decir yo alabo a Dios yo amo a Dios con todo mi corazón si en mi vida estoy siendo desobediente a Dios ve que la alabanza al Señor tiene un enorme contexto en nuestra vida si nosotros no obedecemos a Dios es difícil que lo que nosotros digamos de alabarle sea muy cierto debemos tener mucha conciencia en todo eso para que nosotros podamos de verdad estar en la línea correcta que el Señor quiere que nosotros estemos vamos al libro de ya estamos acá en el vamos al 19 mira el 19 de Efesios capítulo 5 dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y yo quiero resaltar eso o recalcarlo a quien se le alaba en nuestro corazón al Señor al único que merece es más es de él es toda la honra y toda la gloria porque él no la comparte con nadie así que nosotros no tenemos que estarle dando honra y gloria a nadie más verdad no tenemos que estarle cantando no hay que cantarle a Dios de todo corazón bendito sea el nombre del Señor libro de los salmos estoy viendo unas citas para que nosotros podamos comprender libro de los salmos capítulo 40 libro de los salmos capítulo 40 verso 3 aleluya 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 mira el salmista dice acá puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a quien a nuestro Dios lo repito puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios entonces cuando nosotros cantamos un canto que no le da la honra ni la gloria a Dios nosotros no podemos decir que estamos alabando a Dios verdad porque la alabanza que alaba valga la redundancia a Dios va dirigida a él no a otra persona es pecado que la cante bueno depende yo le digo que si va a cantar a el cristiano debe alabar a Dios para eso hemos sido creados no para alabar nada más a Dios porque él no es él es nuestra prioridad gloria al Señor Jesucristo Efesios 5 18 libro de Efesios vamos a volver al libro de Efesios y vamos a leer el verso 18 Efesios 5 18 dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu usted y yo cuando somos llenos del Espíritu que en realidad es así como nosotros debemos mantenernos en nuestra vida cristiana entonces nosotros vamos a mantenernos alabando a Dios el Espíritu y en verdad no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos de él el Espíritu cuando nosotros somos llenos y cantamos con esa llenura wow la presencia de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo dice la palabra del Señor nos enseña que él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo hay milagros hay prodigios pero en cual alabanza la que se le está dando a Dios porque es la alabanza que el pueblo le da a Dios no a otra persona no a otra cosa sino solamente al Dios que vive reina por los siglos de los siglos amén entonces amado hermano número uno nosotros debemos cantar alabanzas a Dios número dos nosotros debemos estar pendientes nosotros debemos saber de dónde es la fuente que viene el canto que estamos cantándole al Señor y nosotros debemos entender que si esa fuente no es cristiana entonces ese canto no es inspirado por el Espíritu Santo por lo tanto quien nos está ministrando es el enemigo y no Dios por medio de su espíritu tenemos que tener mucho cuidado y cerrar esas puertas a las influencias de Satanás porque hoy en estos tiempos de apostasía en estos tiempos de confusión nosotros tenemos que movernos con el discernimiento del Espíritu Santo para que no seamos engañados porque es bien fácil caer en cualquier trampa de Satanás creyendo que alabamos a Dios cuando en realidad no lo estamos haciendo creyendo que le alabamos de la forma correcta cuando en realidad no lo estamos haciendo creyendo que le alabamos en espíritu cuando en realidad le alabamos en el alma o en el cuerpo como sea menos en el espíritu pero él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad así que esta semana a analizar qué cantos estamos cantando a quién le estamos cantando y a ver si de verdad estamos metidos en la dirección correcta que es la voluntad de nuestro Dios me voy a despedir recordando que la alabanza él no la comparte con nadie desde ese punto de vista alabamos al señor en espíritu y en verdad padre gracias gracias señor por tu palabra gracias por esta reflexión punto bastante delicado señor donde muchas veces a nosotros nos cuesta ceder nuestra posición pero es que en realidad tú quieres que se te honre y que se te alabe a ti gracias danos discernimiento danos sabiduría danos padre celestial ese conocimiento que nosotros necesitamos para poder nosotros señor caminar para poder fluir en tu espíritu y que podamos ser de bendición para muchos ser de bendecidos y ser de bendecidos y ser de bendición para otros gracias papá gracias por habernos acompañado gracias por estar con nosotros padre sabemos que tú siempre estás respaldándonos en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén gloria al señor amados hermanos dios me los bendiga les saludamos desde acá desde el corazón de la unión americana así que estaremos por acá más o menos dentro de dos semanas si el señor no solo permite gloria a dios muchas bendiciones saludos saludos por donde estén en el salvador en guatemala honduras en todo centroamérica por ahí en sudamérica en europa en donde sea que usted haya abierto ese rinconcito de su hogar para escuchar palabras que el señor me lo bendiga rica y abundantemente gloria al señor un saludo que el señor Gracias por ver el video